...pedida ahí ante el... ¡Oh, Pablito querido! ¿Qué dices? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Porque me cuenta, Willy, hay novedades del Banco Central. ¿Hay novedades, Willy? Novedades importantes del Banco Central. Paulita me dice, che, pará, que es importante de verdad. Sí, Paula tiene la culpa. ¿Qué tiene el dólar MEP? Porque entre Paula... Paula tiene dólar MEP. ¿Viste, claro? No sé, dólar MEP... Yo le dije, mirá, y él dijo... Y él entiende, sí, que entiende, sí. Pongamos el tuit con el anuncio oficial, si no te parece. Porque hay datos que son importantes de verdad. Dale. Flexibilización en los plazos de pago de importación. Que vienen haciéndolo y lo normalizan también en el Banco Central, en el comunicado. Ojo que esto es importante por el punto que estaba pidiendo, mucha gente estaba pidiendo esto, que es el aumento del monto no obligado a liquidar por exportación de servicio. Básicamente los programadores, ¿viste? Que facturan mucho. El tipo que factura afuera, 3 mil dólares. Factura al exterior y que el tope era 12 mil dólares. Por año. Exacto, y ahora lo llevan a 24 mil. O sea, lo duplican. ¿Esto es flexibilizar el CEPO de alguna manera? Sí, 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 sí. Esto obviamente es importante. Y también quitan restricciones para acceder al dólar MEP y al contado con liqui. Y quedan habilitados para suscribir, perdón, sí, para los que habían recibido algún tipo de ayuda del Estado durante la pandemia, por ejemplo, que fueron todos. Tardísimos, hace cuatro años. Tienen un subsidio al consumo en los servicios públicos. O sea, vos podés tener un subsidio al consumo en los servicios públicos. O podés haber tenido algún tipo de asignación del Estado en medio de la pandemia. Hasta acá no podías comprar ni dólar MEP ni contado con liquidación. A partir de ahora, si tenés subsidio o si tuviste alguna ayuda financiera en medio de la pandemia, vas a poder comprar. Exactamente. Y hacen una aclaración dentro de lo que es... Exacto, sobre el crédito de los hipotecarios. Exactamente. En la última parte del comunicado dice, con esta medida quedarán habilitados para suscribir, o sea, quienes habían accedido a una ayuda estatal que ahora van a poder acceder a este mercado, dice que quedarán habilitados para suscribir créditos hipotecarios en pesos, bueno, y acceder al dólar MEP para concretar sus operaciones inmobiliarias, todas aquellas personas que estaban incluidas en esa categoría. O sea, efectivamente esto es importante, vos podés tomar un crédito. Esto era, vos tenías un auge del crédito hipotecario, pero tenías un instrumento que faltaba, porque te pagaban en pesos y tenías que comprar dólar. Exactamente. Ahora te dicen, saque los pesos, pero no saque pesos, saque dólares. Exacto. Compre oficialmente el dólar MEP. No saque los pesos y vaya a una cueva y compre los dólares. Exacto. Lo ponemos en friollo. No corresponde, no lo haga. Y aparte, hoy tenés una diferencia de 100 pesos entre las dos opciones. O sea, te conviene mucho más comprar el dólar MEP. A 1.330 que no a 1.445 el blu. Sí, exactamente. Gracias, Willy. Gracias, Pabulita. Gracias, Doc, como siempre. Gracias, Carola. Un enorme placer. Pabulito, querido. Bueno, nos metemos de lleno. Hay varios temas. Sí, varios temas. Estaba viendo recién el ingreso del presidente Millet al Teatro Colón. Solo, ¿no? Entró solo, pero ya estaban todos adentro. Estaban todos adentro. Me confirman que está. Damien... Damien... Damien Reidel. Reidel. Están los hermanos Boggiano. Sí. El economista y Pablo. El hermano. Miguel. Miguel y Pablo. Miguel y Pablo. Karina. Sí. Y Yuyito González. Y Yuyito González. Ok. Invitada por... El presidente. Él. Ok. Entonces, conozco qué hay. No, 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 no. Y existe. Se había tejido alguna especulación sobre eso. Por eso, no lo sé, no me consta. Ok. Sí tuvimos ayer por la tarde la información. Sorprendió a muchos, me miraban en radio y decían, no, no puede ser, sí. Y, bueno, en la reaparición pública de Yuyito González, después de la presentación a la que asistió Yuyito González, invitada por Milley, de su propio libro en el Lunapar. Últimos coletazos hoy con las declaraciones de Victoria Villarruel, de lo que quedó del tuit, de la interna, del problema con Francia, de la selección, ¿no? Las declaraciones de Victoria Villarruel en Catamarca. ¿Las podemos compartir? Lo que dijo ahí en la fiesta nacional del poncho. Claro, exactamente. En Fianbalá. Le encanta a la vicepresidente, le encanta ir a los festivales. Yo te diría esto, casi por efecto refractario, va a los lugares donde al presidente se lo espera, pero no concurre. Pero, mirá, si no existieran todas las comidillas, las internas y las divergencias, sería perfectamente complementario. Exactamente. Claro. Pero como existe lo otro, a veces la gestualidad también habla. Sí. Y pensá que fue noticia que el presidente había ido a poner en marcha el Plan Nacional de Alfabetización a San Juan y que había firmado el Pacto de Mayo en Tucumán. Sí. Porque no era una habitualidad que salga al interior. De hecho, no se registran fotos recorriendo una fábrica, por ejemplo. A ver, a ver, este... ¿Qué dijo Villarruel? A ver, ahí en Catamarca. Mirá, mirá qué imagen. Yo siempre quise defender a la selección argentina y a los argentinos, así que todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo. Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la selección nos da tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, en apoyarlos y en estar siempre con ellos. Bueno, le bajó los decibeles un poquito, ¿no? Sí, yo creo que va a ir por la institucionalidad. Pensá que el presidente mañana misma a la noche con Domilet o el jueves. Pero por supuesto, por supuesto. Me parece que la inteligencia, espero que prime la inteligencia y digan, esto tiene que terminar acá, listo, caso cerrado. Sí, yo creo que igual secuelas quedan. No, no. Te consta que hay una relación. Adorni dijo no hablan en los últimos días. Me han dicho que ha habido como un pedido del entorno de mi ley de ignórenla. Yo puedo pensar quién ha dicho ignórenla, ignórenla, ignórenla. Eso es, no profundicen la interna, no hagan de esto un juego político. Querido Diego Cabo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Súmese al FON, vamos. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo andás? Gracias, Diego. Un gusto, como siempre. Hemos visto ya muchas peleas con presidente y vicepresidente. Me da la sensación que... Es una constante, ¿no? Sí. El punto es que parece que es una constante. De la democracia, para acá, excepto Alfonsín, te diría que casi todos. Pero no tan rápido. Exacto. Es más llegando, te diría, a la mitad de mandato. Acordate cuando Menem lo manda a Dualde, a la provincia de Buenos Aires. Pero tan rápido, en tan poco tiempo, es un tema. Me llamó la atención lo que dijo el senador Paul Troni, ¿no? Debe ser el único que salió a tomar partido... El formoseño. El formoseño. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por Villarruel, claro. Claramente, porque tenés que tomar partido por Villarruel sabiendo que... Del otro lado está ni más ni menos que Milley. La gran hermana también. Y Karina. Paul Troni, que además es uno de los dos que dijeron el pliego del hijo, yo no lo voto. Exacto. De siete senadores de la Libertad Avanza, dos se desmarcan y dicen, ese pliego que va a ser discutido el mes que viene, no lo voto. Me dicen que le pidieron, le dijeron, no te estamos pidiendo que lo defiendas, simplemente que no pates en contra. Bueno, ¿qué dijo Paul Troni esto? ¿Sabes qué contradictorio que da desde la máxima esfera? Está mal. ¿Desautorizar a una vicepresidenta? Está mal. Entonces vos estás mandando malos mensajes desde la política hacia toda la ciudadanía. Bueno, ya está. Me parece lógico lo de Paul Troni, ¿no? Está diciendo... Se hizo campaña contra eso. Se hizo campaña contra las peleas, palaciegas de la política que daban al margen de la respuesta a la gente. Exactamente. Soluciones concretas. Gran nota del amigo Diego Cabo. Lo conoces, ¿no? Un tal Diego Cabo. Cuadernos, los cuadernos... ¿Qué cosa es la causa de los cuadernos? ¿Qué termina en Fonjacero? Cuando empiece la feria... Sí. O sea, cuando termine la feria y empiece de vuelta el tiempo de la justicia, van a quedar muy pocas horas para ver si finalmente alguien apela o no a aquella resolución de Calcaterra. Puede llegar a quedar firme a las primeras horas hábiles después de la feria. Y si queda firme es como que le abrieron un portón así para que entren todos a la impunidad. Pero, ¿viste cuando abren la tranquera rural? Bueno, lo mismo. Pero digo, la nota de hoy sobre lo que charlábamos ayer de Macri, que estuvo con vos, Jorge Macri, mirá, ahí está. Le tomamos el título. Grúas, aprietes y negocios millonarios. A ver, acá están las dos cosas, los dos elementos que vos hablaste con Macri y tratamos. Mirá parte del contrato, a ver. El contrato que nunca empezó. ¿Está bien esto? El contrato que nunca empezó el 6 de diciembre del año pasado. No vinculante. ¿Qué es esto? Yo te escuché decir algo muy interesante. Jorge Macri hoy dice, basta, acá hubo algo raro. Acá hubo algo raro. Acá se le daban privilegios a estas empresas inauditos. Se le daban 20 mil acarreos por adelantado, asegurados... 24 mil. Perdón, 24 mil acarreos. ¿Los hagan o no los hagan? 8 millones de dólares de anticipo. Para equipamiento. ¿Qué así, no, Diego? Para armar la empresa. Bueno, a ver. Varias cosas. Primero, la foto que pasaron ahí. Exactamente esos son los tres actores. No sabemos cómo son las internas entre unos y otros, qué se está jugando cada uno y qué otro. Pero claramente esos son los tres actores. Con los camioneros en el medio. Pablo Moyano representando al gremio. Bueno, la interna de camioneros, ¿con quién es? ¿Con Larreta o con Macri? No lo sabemos. ¿No? Porque hay palabras que se dieron en algún momento que quizás ahora aparecen como incumplidas. Lo cierto es que ahí hay un tema. Respecto del contrato, hay algo que está claro que no podemos analizar un contrato solamente desde el punto de vista técnico cuando hay una pelea feroz, enorme y expuesta entre Larreta y Macri. Porque... ¿Jorge, Macri? Claro, Jorge y Larreta. ¿Y solo Jorge? Bueno, dejame decir Macri. Ok. Vamos a ver quién, ¿no? O sea, Jorge claramente, claramente es un hombre cercano a Mauricio, ¿no? Pero lo cierto es que esto era un... Por eso yo ayer hacía énfasis que es un contrato que nunca empezó. El fin llegó antes que el inicio, porque en realidad esto era una... Preadjudicación. Preadjudicación que dejaba manos libres y sin ningún tipo de compromiso económico del gobierno que sea, que venga, que sabían ya que iba a ser el de Macri, para hacer lo que quisiese. De hecho, Macri hizo lo que quiso, que es anularlo. O sea, a diferencia de cosas que hacía el kirchnerismo, que te, para ponerle, digamos, en un análisis lo más equilibrado posible, el kirchnerismo te armaba una licitación o te armaba una prórroga de licitación, te la firmaba un día antes y te engrampaba por 10 años, 20 años. Claro, fue en 2007 cuando no solo le renueva la licitación a Cristóbal y de Achaval del hipódromo, de Palermo, sino que además le extiende el contrato hasta 2032, 233. Exacto. Y lo hizo, lo firmaron. Con 15 años de anticipación y lo firma. Ahora, lo que digo es esto, ¿no? Y no debe escapar al análisis. Con un acto administrativo menor vos das por caído ese contrato. Sí. ¿No? Decís, mira, política pública distinta, las grúas ahora no quiero que sean privadas, son públicas, somos otro gobierno, nosotros queremos que las grúas sean las grises del gobierno de la ciudad que andan ahora y no las amarillas y blancas que eran las que andaban cazando, yo ponía algo así como caníbales, eran unos Pac-Man hambrientos buscando porque el sustento estaba en el incentivo de llevarte el auto. Bueno, política pública cambiás la licitación. Ahora, cuando vos cargás de tanta tinta y cuando tirás tanta, si querés, tu fillo de sospecha de corrupción sobre el gobierno anterior por este contrato, claramente, claramente hay una intención también de elevar el tema... Lo está usando como un herramienta. Claro, a una cuestión política, ¿no? Y hoy, esta mañana, estremecía en las redes sociales esta imagen, ¿no? Esta imagen del camión... Claro, que tomó un transeúnte que en realidad estaba yendo en el vehículo y lo logra filmar atónitos, todos los que estaban ahí cerca, el argumento era que tenía un principio de incendio. Yo lo vi en un tuit de Ramiro Marra diciendo esto, atenta contra la salud pública. Claro, al principio no se habló del incendio. Contra la salud pública, atenta, tirar la ovación donde la tirábamos, enterrarla como la enterrábamos. Obviamente, obviamente. Definitivamente, ¿no? En la profundidad del caso, esto también. Lo que digo, se lo linkeó inmediatamente con el apriete, la medida de fuerza, la respuesta de camioneros. Facundo Delgayzo acá, que hizo la denuncia penal por extorsión a Moyano, dijo, esto no pasó nunca en la ciudad, nunca. La ciudad pasa hoy, o allá. Claro, nunca se incendió un camión justo. No, claro, tan justo esa mañana. Ahora, ¿a quién le está pasando el mensaje Moyano? Bueno. ¿Y por qué tema es? ¿Puede ser tan expuesto el tema de que tire un camión de basura? Vamos a coincidir en que está hecho a propósito. Sí. Tampoco seamos tan ingenuos. ¿A quién le tira el camión de basura? Bueno. ¿A quién no le recolecta? ¿A Macri? ¿A Larreta? ¿Al contrato este? ¿Algo más que está negociando con Macri? Bueno, eso habla de lo pulpo, habla del pulpo y los tentáculos del clan Moyano, del holding. Hablando de Moyano, habló Moyano. ¿Qué dijo? A ver. Bueno, si no que los compañeros, te vuelvo a reiterar, están trabajando como marca del convenio, que es caminando con 15 minutos de descanso cada hora y cuarto, hora y media, que presta su servicio. Lo que vemos, se ha hecho una habitual que los compañeros cobran. Hoy están haciendo como marca del convenio. Que otra vez, un barrendero pague ganancias. Una cosa de loco, ¿no? Lo que hace este gobierno. ¿Un barrendero paga ganancias? ¿Un barrendero? Sí. Bueno, eso dice Moyano. ¿Ganan dos millones y medio? Sí. Van caminando. Me encanta la media fuerza. Dice, no, no van a ir corriendo, van a ir caminando. Es el trabajo de reglamento. Eso es trabajo de reglamento que empezaron el viernes a la noche en alguna zona de la ciudad, 20% de la ciudad. Ahora, Diego está haciendo una pregunta clave, ¿no? ¿Por cuál? Yo lo voy a traducir de otra manera. A ver, pero sí. ¿Por cuál de todos los negocios que tiene el clan Moyano con la ciudad está peleando? Está peleando. ¿Por cuál de todos? Sobre encima de qué está tirando esta basura, ¿no? Eso no lo sabemos todavía. Perdón, el peronismo tampoco se expresó. No, obvio. Como un tuit. Una declaración oficial del peronismo. Ni siquiera para decirle a Macri limpia la ciudad. Sí. Curioso, ¿no? Sí. Porque esos contratos siempre se resuelven en la legislatura. O sea, que sin acuerdo con el peronismo las leyes no salen. Sí. De todas maneras, digo, acá hay varias cosas. Esta puede ser una puerta que se abre, puede ser un antes y un después, puede ser el desmarque también de Jorge Macri. No es fácil ser el último eslabón de un régimen de gobierno que viene de larga data. 16 años. No te olvides que también miran encuestas, ¿eh? Miran encuestas, miran, monitorean a diario la gestión. También es verdad que lo que hoy en vos decís son 16 años de gobierno muy marcado macrista y también Jorge Macri deberá o tendrá o querrá... Su marca propia. Exacto, su marca propia que por ahora no está muy clara, ¿no? Pará, pará, pará. Está bueno esto. Su marca propia o su método de acumular poder propio. Porque una manera de acumular poder es pelearte con el enemigo ideal, ¿no? Y está bien lo que decís, en el día en el que asume la conducción del PRO de la ciudad. Claro, claro. Por eso digo, es imposible analizar esta pelea, digamos, solamente con una cuestión contractual que tiene mil aristas para hacerlo, estamos de acuerdo. Además, no debe dar servicio en la ciudad que genere más pasión y más odio, ¿no? Sí, sí, pero alguien me decía, cuidado, cuidado que puede ser una moneda de dos caras, una espada de dos filos, cuidado porque está la gente del otro lado. Y el clan Moyano es experto en hacerte guerra de guerrillas, en extenuarte. Digo, alguien me decía hoy, guarda con el porteño que no empiece a reflejar por caricatura esto. A ver. Tengo que pagar primero y discutir después. Exactamente. Hasta que no pase una tragedia no van a parar ustedes. Bombita Darín, ¿se acuerdan, no? Bombita Darín, ¿no? El personaje, no, bueno, la paciencia del porteño dura un poquito más. Vos sabés que te voy a dar un dato histórico, ya es histórico. ¿Sabés quién empezó con este contrato? Carlos Grosso. Exactamente. Carlos Grosso. En 1991. Lo estacionó en 1991. Es que la vio. Y era un contrato, el histórico era un contrato que unía el estacionamiento con las grúas. Claro. La colocación de los parquímetros. El estacionamiento medido, claro. Era imposible encontrar un parquímetro. Lo cierto es que vos dejabas el auto y aparecía un, como dice, me decían hoy, un cazabobo, y era un poco así, que te llevaba el auto sin ningún tipo de reparo. Y esto con los años, con los años, se fue incrementando hasta que en 2022, no te olvides que se estatizó el servicio y ahora lo presta la ciudad. Esta caricatura cinematográfica, esta caricatura cinematográfica tiene que ver con eso. Con aquel, y te digo más, te voy a dar otro dato que seguro, vos Pablo no sé si estabas en Buenos Aires en ese momento. Desde el año 2000. Bueno, en los 90, este contrato fue el que le dio nombre al cepo, porque antes de llevarte la grúa, te ponían un armatoz de amarillo así enorme. Que no te podía mover el auto. Claro, no podías mover el auto, no le tenías que ir a pagar para que te saquen esa suerte de candado que te ponían en una de las grúas. Que era amarillo. Bueno, ¿los puedo invitar a un juego? Hagamos algo lúdico, un poquito, ¿no? Vamos hablando seriamente. Bueno, depende de qué tipo, señor, pero yo acepto. Un juego tragicómico. Un juego tragicómico. Que tiene mucho que ver. A ver, poneme las opciones. Está, digo, Reynoso acá. Ah, tu propio Alberto, está bien, me gusta. Elige a tu propio Alberto. El Alberto culpable. El Alberto albañil, el amarillo. O el Alberto vedo. ¿Viste que habla todavía Alberto? Habla, Alberto. Yo decía a la producción, le digo, mirá, importaba poco la palabra de Alberto cuando era presidente, imagínate ahora. Pero vamos a ver a Alberto culpable. Dale. Botón rojo. A ver. El vacunatorio fue un hecho conmocionante y por eso le pedí la renuncia a Ginés. Ahora, me dolió enormemente. Enormemente. Porque creo que fue un error. Como también fue un error lo de Olivos. Mío. No de Fabiola como publicano de diario. Mío. Mío. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola. Fabiola convocó una reunión con sus amigos y un brindis. Que no debió haberse hecho. Mío. No de Fabiola como publicano de diario. Mío. Mío. No, yo... No, yo... Este, mal, mal. Lo tenía para la tarde. Hacés muy bien en eso. Porque acá hay un intento de reescribir lo que los periodistas escribimos. Y dicen, no, porque la verdad, yo nunca dije lo que dije. Solo publicaron los diarios. No, lo dijiste. Lo dijiste. Y fue en cadena nacional. Casi. Era un viernes por la tarde. Enorme expectativa. Era el día que se había consagrado como unicornio. ¡Vualá! Le echaste la culpa a tu mujer, Alberto. Exactamente. Y yo estaba acá a la tarde entrevistando a Pierpaolo Barbieri. Y todos con la expectativa de ese acto que se iba a hacer con Alberto, que reaparecía en escena después del escándalo que marcó un antes y un después de su gobierno. Y él dijo, mi querida Fabiola Barbieri. Ahora dice, mía. Bueno. ¿Querés que te diga cómo el albañil intenta construir un castillo de arena? A ver. El albañil. Porque él ha recuperado sus dotes de reparador. Mirá. Yo, ¿sabés de lo que sí me arrepiento muchísimo? No había podido ponerle fin a la famosa grieta de la que tanto hablaron. De eso sí me arrepiento. Porque hice todo lo posible. Pero lo que me pasó es que los que no querían eran los... Nadie más quería. Yo era el único que quería. Ahora. Los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. En Ostende, sí. Y tengo la duda de decir que soy el más federal de los porteños y el más preocupado por el interior de mi patria. Y me peleo mucho con mi ciudad para que mi ciudad entienda que déjeme dejar de lado su opulencia y ser parte de una mejor distribución de la riqueza en toda la Argentina. Se le notaba que quería cerrar la grieta, ¿no? Hizo esfuerzos indecibles. Bueno, y dame el último, Alberto. No hables más, Alberto. El Alberto Vedor. No, ahora viene a restituir la política internacional. ¿Y la democracia en Venezuela? Sí. Correcto. Muy bien. A ver. Correcto. Vás de observador a las elecciones del domingo en Venezuela. Sí. Los derechos humanos en Venezuela. Y en ese momento hablé con Bachelet. Y ella me comentó lo que tenía y le pregunté cómo se puede resolver esto. Y ella me dijo, a ver, lo mejor sería poner una oficina del alto comisionado de derechos humanos en Caracas. Yo hablé con Maduro y lo convencí que dejé poner esa oficina. Y esa oficina se puso. Y esa oficina funcionó durante dos o tres años. Y los problemas de violación de derechos humanos mermaron mucho en Venezuela. Hoy no se habla de eso. Hoy no se habla de eso gracias a él, que habló con Maduro y que le hizo poner una oficina de derechos humanos. Yo paso, ¿eh? No me dejes elegir ninguno. ¿Qué dice el foro penal? La confesión de parte. El foro penal registra 301 presos políticos, 102 arrestos vinculados a eventos electorales durante 2024. Otra vez, este foro, que obviamente organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que están de punta con el régimen. 301 presos políticos, 102 arrestos vinculados. O sea, Alberto no se le puede creer ni cuando te dice la hora, ¿entendés? En esto ha caído un expresidente. Que fue licenciado de la conducción del PJ Nacional a comienzos de este año. Que fue prescindente un año y medio antes de dejar el poder, entregándole la llave a masa. Que casi no participaba en los actos oficiales. En pocos protocolares y que tampoco tuvo diálogo ya en el ejercicio de la presidencia con su vicepresidente, a la que ahora reconoce que tampoco lo habla. Bueno. Explicó todo, habló de todo, le preguntaron de todo, tuvo argumento para todo. Excepto para explicar lo de Scioli. Ah, no, ahí dijo que lo explique él. A ver. ¿O no? A ver. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Que él se haga cargo de lo que hizo. Porque era un hombre de tu confianza, el embajador en el principal. De todos. Candidato a presidente. Fue vicepresidente de Kirchner, fue gobernador con Cristina, fue diputado en la lista con Cristina. Y creo que el peor cargo lo tuvo conmigo, pero es un tipo que siempre fuimos amigos. Candidato a presidente. Candidato a presidente. Ella y tuyo, porque en un momento... Sí, en vano a lo que estábamos nosotros era pidiendo que haya elecciones internas, eso era lo que estábamos buscando. Cuando salió el nombre de Maza como síntesis. ¿Y no tenía nada parecido? ¿Hablaste con él? No. Bueno, se quedó sin palabras. Scioli se... En el barrio mío de Irón, Scioli se lo fumó en pipa. Quinto candidato a diputado nacional en la lista del 2017, después de haber sido candidato a presidente y haber estado a 700.000 votos de poder ser presidente Scioli en 2015. Yo creo que Scioli hoy es el Scioli más auténtico de todos, siendo Scioli. Porque volvió al origen, a la Secretaría de Turismo. Sí. Te pongo en cada... Va a los Juegos Olímpicos, Scioli. Por supuesto. No va Diana Mondini. No, está machocho. Y va a registrar... Se rompió un corset, ¿viste? Del populismo de izquierda. Después donde se mete, no sé, pero no le entraba esa sumisión que tenía con Néstor y Cristina. La sumisión que empezó con las tres horas de espera en... Totalmente. ...la Casa Rosada, cuando había dicho lo de hay que aumentar tarifas. Hablemos un poquito, porque por eso trajimos a Diego Reynoso. Ayer mencionaste la encuesta de Udeza. Ayer hablábamos con... Sí, señor. Aquí con el amigo... Guillermo Oliveto. Guillermo Oliveto, sobre que está pasando... Linda la definición de Oliveto, sobre el universo que sostiene a mi ley. Dividido en tres. El convencido, convencido que aguanta todo. El convencido inquieto y el convencido asustado. Vamos a ver estos números. Diego, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Acá está. Un placer. Este es el dato a mi gusto más importante de la encuesta. A ver, ¿nos explicás esto, Diego? Bueno, hay que historizarlo un poco a este dato. Esta es la foto. A mí me gusta ver siempre los procesos, la película. Dale, dale. En diciembre del 23, la satisfacción con la marcha general de las cosas estaba en 10%. Solo 10 de cada... Uno de cada 10 te decía, estoy satisfecho con marchas en las cosas. En 2023. Diciembre. Diciembre de 2020. Eso empezó a crecer lentamente hasta marzo, que llegó a 41% en mayo, la última medición nuestra. Y entonces todo indicaba que, digamos, había mucha... Si bien no era la mayoría, pero sí que estaba creciendo la gente que estaba satisfecha con el rumbo en el que estaban marchando las cosas. Ahora para julio hubo una reversión de 8 puntos, ¿no? O sea, 1 de cada 3 está satisfecho con marchas en las cosas, 2 de cada 3 está insatisfecho. Lo que vimos en el gráfico que mostraste ayer en papel... ¿Te acordás? Es esa... Bueno, es eso. Por eso lo que te acabo de decir es la historia. Cuando se dio a Alberto Fernández la dejan 10, digamos, la satisfacción. Había tenido un pico que había llegado casi a 70. La pandemia, el comandante... Esto y un dato. Si después vamos a ver la aprobación, lo dejo para después. Pero en cuanto a satisfacción, tanto Macri como Alberto tuvieron picos muy arriba de los respaldos electorales que tenían. Ninguno hizo el ajuste feroz draconiano. Es más, le huyeron... Sí. Macri le huyó con el gradualismo y directamente Alberto dijo de ninguna manera. Ahora, en cualquiera de los casos con costo, porque pongamos la placa de vuelta, perdón, esta atribución, Pablo, porque fíjate que los picos en el arranque de la gestión de Macri y particularmente de Alberto Fernández fueron bastante más altos que lo de Milley. Ese es el punto. Y la caída de Milley, el quiebre, se da casi en simultáneo a lo que le ocurrió más a Alberto que a Mauricio. Yo creo que Milley sueña con esa curva ascendente de Macri en el segundo año de gobierno, que fue la elección del 2017, o me equivoco. Sí, pero pasa algo. El otro día estaba analizando comparativamente estos datos, ¿no? Como por ejemplo, la curva de aprobación con 10 puntos arriba, más o menos parecida, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero comparaba, por ejemplo, con Estados Unidos. Ellos tienen mediciones de la década de los 40, más o menos, todos los presidentes. Casi todos los presidentes tenían una luna de miel, un pico, y después se desgastaban. Se desgastaban algunos en el primer mandato, algunos en el segundo mandato, ¿no? Salvo con Trump. Trump no tuvo luna de miel. Trump arrancó con 49 de aprobación, terminó con 29, pero no... Pero, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Javier Milei tiene ese mismo tipo de patrón en la aprobación. Al polarizar tanto, no logra convencer a los otros de adhesión, ¿se entiende? Entonces, tiene lo que tiene. Si lo conserva, se quedará ahí. La aprobación está en 47 puntos. ¿Estás planteando de alguna manera alguna similitud con el tipo de liderazgo? Claro, claro. Y que, digamos, fracturan mucho, digamos, polarizan mucho. Pero vamos a aprobación-desaprobación. A ver. Hablando de polarización, mirá. UPA. UPA, UPA, UPA. Hablando de polarización, mirá. Bueno, por eso te digo, está dividida en dos la sociedad. Pero esto está así desde enero. Con un punto o dos puntos que va variando. O sea, esto no cambió mucho. Están dos mitades. La sociedad argentina desde enero hay dos mitades. Una mitad que aprueba y una mitad que desaprueba. Lo que Guillermo nos decía a nosotros, que visto el contexto, la rapidez, la profundización de, primero, el blanqueo de los precios relativos. Hoy hablaba sobre el precio del costo del subte en Buenos Aires y el del boleto de colectivo. Correcto. Tenés a un subte que cuesta hoy 400, casi 500 pesos. Que debería costar 750 pronto. Cuando costaba 120 pesos. Y tenés un colectivo que todavía sigue costando 270 pesos. Bueno, pero ha sido brutal el aumento de los costos. Y lo milagroso es que es el aguante de esta gente. Pero ahí hay algo. Porque el costo de vida ha impactado tanto en los bolsillos de la gente que por eso hay una reversión en la satisfacción con la marcha general de las cosas. Como vimos en la otra imagen. Pero se mantiene. La gente dice, no estoy satisfecho como están las cosas, pero apruebo. En la pregunta de la aprobación hay un filtro político más racionalizado por parte de la gente. Está muy bien. Y que me parece que es un descuento del futuro. Tiene expectativas respecto de que el año que viene las cosas van a mejorar. La encuesta de futuro nos dice, pero hay una expectativa que eso va a pasar. No necesariamente hoy percibe que eso esté pasando. Sofi, el costo de vida en Cava, ¿qué pasó? Aumentó. Acá tenemos un informe sobre cómo cayeron algunas ventas electrodomésticos. Lo que también veníamos charlando del consumo. Mira la caída de ventas en los comercios. Comercios de electrodomésticos cae 46%. Y eso que la tasa de interés viene bajando, por lo cual comprar en cuotas es más barato. Shoppings, casi 18%. Ventas en supermercados, casi 9%. Autoservicios y mayoristas es lo que menos cae. Porque tiene la lógica de que uno cambia los hábitos de consumo y por ahí va medio a ese supermercado y busca ir más a mayoristas. Igual eso es primer trimestre del año, lo peor. Salvo que en el segundo trimestre se consolide esto. Exacto. Se espera ahí que el salario le empiece a ganar a la inflación. Ya hacemos sentarse aquí a una invitada muy especial que saludamos hace un ratito. Es un pequeño gran privilegio que te vas a dar. La hermana Marta.